Estados Unidos, ahora hablemos de esta nueva aparición de Julian Assange en Suecia, donde por cierto lleva un proceso judicial que derivaría de pronto en la extradición hacia el Reino Unido. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, volvió a la escena pública para revelar 5.000 e-mails vinculados a la central de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, la CIA. Veamos la reaparición del periodista australiano. Reapareció el fundador de Wikileaks, Julian Assange, esta vez para revelar más de 5 millones de e-mails provenientes de una compañía de análisis de seguridad global ligada a la central de inteligencia de Estados Unidos, más conocida por sus siglas como CIA. Hoy Wikileaks inicia el lanzamiento de 5.000 e-mails de vidas privadas, de mentiras privadas, de espías privados. Los e-mails extraídos por hackers podrían desenmascarar a fuentes sensibles y dar luces sobre el oscuro mundo de la compañía de inteligencia conocida como Stratford, que cuenta con empresas incluidas en las listas de la publicación Fortune. Stratford señaló que se trata de e-mails robados, lo que constituye un intento de silenciarlos e intimidarlos. Agrega que algunos de estos e-mails podrían ser falsificados o alterados, así como algunos podrían ser auténticos. Esta es una organización que no solo recolecta información a través de sobornos o tiene información privilegiada, es además una organización que actúa sobre dicha información para subvertir a grupos particulares, incluido Wikileaks. Wikileaks no ha mencionado cómo tuvo acceso a la vasta información externa e interna de la correspondencia de la compañía de Texas. Algunos hackers ligados a la organización Anonymous mencionaron que desde principios de año robaron correspondencia de cerca de 100 empresas. El grupo dijo que planeaba publicar la data para que el público sepa la verdad de las operaciones de Stratford. El australiano Assange, de 40 años, se encuentra bajo arresto domiciliario en el Reino Unido y pelea por ahora su extradición a Suecia por supuestos crímenes sexuales.